Hola, hola, holi, holu, holux. ¿Cómo están queridos Javier Pérez, querido Aquiles? Muy, muy bien. ¿Cómo está, tío? Pucha, ¿sabés qué le embarro? Porque siempre se me viene a la cabeza el concepto de Aquiles Páez y este de Aquiles Cornejo. Entonces, es otra letra. Es algo que suele pasar. Es otra letra, un poquito más abajo ahí en la lista. Sí, señorita, sí. Pero, por supuesto, estamos ya aquí partiendo esta nueva edición, esta nueva, entre comillas, era del podcast de música de Humo Negro, la edición número uno. Después de un par de semanas de descanso. Sí, su par de semanita ahí estuvo bien descansado. Así es. Sí, bacán, muy bacán. Pero, además, también esta edición va a estar saliendo por los aires de Zubela. Como cada miércoles a las ocho está sonando un podcast de Humo Negro. Alternadamente música y cine suenan también en la señal de la radio online número uno del país. Y también estamos con los podcasts también todos colgados en humonegro.zubela.cl. Y, bueno, vamos a estar hablando de varios discos principalmente, varias novedades. Vamos a estar tirando también, por supuesto, nuestras recomendaciones también, que ahí vamos a estar introduciendo también esa mini sección. Pero vamos a iniciar con comentarios de discos nuevos, discos que salieron hace muy poco. Voy a partir, el burro por delante. Pero con el tercer disco del rapero americano JPAG Mafia, que salió hace un par de semanas y que fue también el sucesor del aclamado disco de 2018 Veteran. Y que, en este caso, por supuesto, fue totalmente producido por el propio JPAG Mafia, que es un poco más caótico en el sentido como de los elementos musicales que ocupa que sus discos anteriores, que es mucho más... Como que, claro, antes la lírica y el estilo de él era como algo muy llevadero, como así como ya, este es un rap como dentro de lo tradicional, pero trataba de hacerlo como más edgy, más como llegar al límite. En cambio, en este registro, y de hecho como que igual surgieron comparaciones también de decir así como, oye, pero igual como que hay medio influencia como de Death Clips y como que esa onda, así como ir mezclando también ese tipo de sonidos como un poco más electrónicos también metidos dentro de su propuesta, que además también en este, como en el ámbito más lírico también, se da mucho más en lo político. León dijo que también tiene mucha carga, mucha carga política, mucha carga como respecto a lo político, no solamente como a los políticos, sino que también a lo político respecto desde el ámbito de la expresión religiosa o de la libertad de expresión, como para la gente que está siendo, por ejemplo, está siendo reprimida también en distintas partes del mundo, también el tipo de discriminación también a la comunidad LGBTI, etcétera, a todas las siglas, por supuesto, de la diversidad sexual también, entonces también a la masculinidad tóxica, entonces son muchas aristas que agarra JPA y G-Mafia en este disco, que si bien también ha sido súper bien recibido, también había gente que le desconcertó un poco este rumbo, como mucho más al hueso, mucho más a fondo, mucho más despreocupado también de, ya voy a experimentar y si no me resulta bien y si me resulta mejor aún, entonces es un disco que tiene hartos cojones también desde ese punto de vista, especialmente pensando en lo bien recibido que fue el trabajo anterior, así que yo le pego su buena recomendada a este disco, denle hartas vueltas, además igual dura 45 minutos, no es tan largo. Eso igual es llamativo, que es un disco que tiene hartos tracks, pero cuando yo vi el tracklist, dije, no, este disco va a ser súper largo, pero después me fijé en el tiempo, eran 45 minutos, y va súper rápido, va corriendo, eso igual es agradable, porque generalmente los discos de hip hop duran alrededor de una hora un poquito más. Sí, y eso es algo que también pasa harto, y está pasando ahora como eso también como con raperos que son como más, más entre comillas, o de lo alternativo, o de lo experimental, que están tirando como para atrás la cantidad de duración, por ejemplo, compartíamos también acerca del disco de Cebladé, que salió también como hace un mes o un poco más, y aquí en el podcast decíamos que duraba como poco más de media hora ese disco. Cuando el mismo Cebladé había sacado también discos de más de una hora y todo eso, entonces como que hay una tendencia también en que los raperos están empezando a elegir más las canciones que van, los sonidos que van, y si es que van a ir harto, que sea más corto al estilo de Flying Lotus, por ejemplo, que va a ir configurando también un disco con interludio y todo lo demás, como de una forma mucho más editada y selectiva. Es como al final, igual una historia completa, a pesar de que el disco en sí yo lo encontré que tiene muchas texturas, y en verdad es muy multifacético, mucho más que lo que venía haciendo antes, sí me dejó esa sensación de que está bien armadito, una historia muy, muy, muy condensada. Aparte igual interesante porque, como decías tú, Manu, pareciera que ahora el hip hop se está saliendo un poco de los canones tan típicos que uno está acostumbrado a verlo desde siempre, y ahora como que se mete mucho más en las betas experimentales, alternativas. El mismo Death Grips, como decía yo, partió un poco con esa tónica. Igual es interesante ver cómo el hip hop ahora como que se puede haber estancado, me imagino yo, si hubiese seguido por esa ascenda, y ahora como que está buscando, así como lo ha hecho siempre el rock, por ejemplo, de ser mucho más experimental, y discos como estos son súper interesantes. Sí, esa es una cuestión que igual pasa harto con el hip hop, pensando de que yo cuando siempre converso como con la gente de música, yo siempre les digo, en este milenio el hip hop es la música que tenía campos vastos de ventaja respecto al resto, porque era el estilo que más jugaba con la mezcla de sonido, con la mezcla de estilo y toda la cosa. Entonces, claro, ahora otros estilos han ido como equilibrando eso. El rock, por ejemplo, ahora tenés espacios más experimentales que nunca, o en el pop tenés como una especie de pop alternativo que pese a ser muy pop, igual también se la juega por ese tipo de mezcla. Entonces, el hip hop también como que ahora está como de nuevo subiendo la vara en ese nivel. Entonces puede ser muy interesante lo que venga en la siguiente década, si estamos en 2019, van a empezar las listas de fin de década en cualquier momento. Así que ahí probablemente cuando sale hip hop se hable también de JP y G-Mafia. Si no es por este disco, va a ser por Veteran, que el año pasado igual dejó harta marca. Oye, pasemos al siguiente disco que es un disco que trae el señor Javier Pérez, por supuesto, lo nuevo de Chelsea Wolf. Sí, yo cambio completamente la mirada y les propongo que conversemos del último disco de Chelsea Wolf, que se titula The Beard of Violence. Yo, la verdad es que soy bastante fanático de Chelsea Wolf de las distintas etapas, principalmente por eso, porque es un artista que te muestra etapas muy marcadas, muy delimitadas. Y recuerdo que el His Spoon, que es el disco anterior, me parece que salió hace dos años ya, me gustó bastante porque se metía mucho más en lo que hizo Avis, por ejemplo, de que mostraba mucho más esta faceta más pesada, más ligada al metal. Y también lo que me llamó la atención de este Beard of Violence es que nuevamente cambia. Yo me acuerdo que cuando escribí de His Spoon, decía que una de las gracias que tiene Chelsea Wolf es que te abarca el concepto del oscuro como en un término súper general, o muy amplio, con muchas betas. Y me parece que con Beard of Violence, ella se mete dentro de una beta que antes no había experimentado tanto, encuentro yo, porque poniendo en contexto, His Spoon es un disco que le fue bastante bien, giró un montón, también armado con banda y todo. Y bajo ese contexto, a mí me imagino, porque me parece que este es un disco que suena muy personal, en el sentido de que ella, de hecho, se puede rescatar de alguna de las letras, que pareciera que tanta gira, tanto show, como que le debía hastear un poco, y se va un poco malo, minimalista, a la introspección. Y toma su guitarra, ¿cachai? Esto en un tono mucho más folk, pero no pierde en nada su identidad, eso lo encuentro muy interesante. Como les decía, es de las mismas canciones donde uno puede extraer un poco lo que habla. Acaba de saltar un elástico por los aires de forma muy divertida. Sí, The Ranchet for Rock and Roll, el tema que yo les decía, que cuenta un poco, de manera súper explícita, el tema de que ella ya está agotada, que prácticamente siente que vendió su alma por este tema de estar girando tanto. Y que, como yo lo tomo al menos, es que en este disco ella da una pausa sin importarle mucho si a la gente le gusta o no. Es un tema súper personal. Y aparte, encuentro que el tema de que ella misma interprete, aparte de cantar, obviamente, interprete la guitarra, es súper interesante y le da, como les dije al principio, una beta distinta y nueva. A mí igual me gusta más lo anterior, pero esto igual lo encontré interesante porque, aparte, técnicamente, es muy buena cantante, es muy expresiva. Entonces, eso, es como lo que, la esencia de ella no cambia, ¿cachai? La música puede cambiar, pero lo que ella transmite siempre es muy similar. Creo que sí, de hecho comparto mucho esa opinión de que es un disco mucho más personal que es lo que venía haciendo, ese asqueo de tanto girar, también que lo haya grabado en su casa, ¿cachai? Te dice, en parte, que es un disco mucho más íntimo. Y a pesar de que también no se desliga tanto de lo que venía haciendo, sí es una faceta nueva y prueba con cosas que yo creo que logra muy bien. Lo más probable es que tampoco sea su disco más exitoso ni nada, ¿cachai? Pero sí es una prueba, yo creo, para ella también muy importante, en un momento crucial de la carrera, yo creo, de tu artista. Que también se liga mucho a algo que comentamos cuando recién salió el primer single de este disco, y es que ella lo va a girar, pero en un formato acústico. Entonces, ahí también ya eso marcaba una pista grande de lo que terminó siendo precisamente el sonido. Y una cosa que mezcla más sofisticación, pero también con una mayor confianza en decir, con menos puedo ser mucho más también, que es como una cosa que ella logra mucho. Porque en el disco anterior, en His Moon, era, claro, estaba metido gente de Converge, por ejemplo, y así como una textura también sonora, más allá de la voz, muy bien amalgamada y muy bien hecha, muy bien armada, pero ahora, claro, quizás es como un disco más de cantautora también, que esa es como una cosa más, pero no perdiendo también esa oscuridad que ella muy bien logra, y por supuesto comparto también todos los elementos que dijiste tú, Javier, también respecto como a las canciones en sí, también a esta cosa del lastigo de girar, y creo que también es una cosa que conlleva también a que sea un disco mucho más fácil de también de uno sentirse interpretado y tener empatía también con lo que ella va cantando. Claro. Y es interesante lo que decís tú de las giras, Manu, porque quizás el desafío está en cómo vamos a escuchar, por ejemplo, canciones de su repertorio más reciente, antiguo, cómo las va a retransformar en un formato acústico, eso igual es bastante interesante. Sí, también creo que va un poco como para cambiar todo este parámetro de lo que venía haciendo, yo creo que también ese cansancio te obliga a tener que empezar, no de cero, pero sí cambiar mucho, como para poder también refrescarte a ti internamente. Exacto. Y el tercer disco de la semana es el que trae el señor Aquiles Cornejo. Cuando estábamos ahí todos entre Empanada y 18, al otro lado del mundo el querido y odiado Liam Gallagher sacó su segundo disco solista y, bueno, sin sorprender a muchos siguió la línea de su aclamado, el As You Were del 2017. Dos años después vuelve con un disco de estudio, esta vez totalmente compuesto a las canciones por la dupleta de Andrew Wyatt y Craig Curson, dos tipos que se la saben por libro y que también yo creo que ayudan a un Liam que no se siente muy cómodo componiendo, él mismo lo ha dicho, y logran sacar un disco, a mi parecer, demasiado parecido a lo que venía haciendo, muy cómodo, pero por otro lado no me cabe duda que son las canciones que Liam quería hacer, como que es un disco muy Liam, y eso también, yo creo que hablando de este tipo de personas era muy difícil no hacerlo así, como que es muy raro que Liam haya hecho un disco con el que no se haya sentido totalmente cómodo, y esa comodidad también tiene mucho que ver con lo que venía haciendo, es un disco muy Oasis, es un disco muy As You Were, y es un poco esa zona de confort, pero con la cual también Liam saca sus mejores resultados, creo yo. Haberlo llevado a otra cosa no habría sido muy provechoso, y el disco, yo creo que decae en cierto punto, es un disco largo también, creo que ese fue el principal culpable, como que en algún punto uno también se aburre un poco de esa monotonía, pero sí deja hartas cosas positivas, creo que también el hecho de que sea un disco así como muy relacionado a los Beatles, también te habla un poco, por ejemplo la canción Meadow, o sea, de primera a uno cacha que hay referencia a George Harrison, lo mismo con Once, que es una canción bien Lenoniana por decirlo, entonces como que evoca mucho a esa nostalgia que es lo que venía haciendo antes Liam, no nos da nada nuevo, pero sí nos da cosas con esas como texturas antiguas, y que al final yo creo que el fan de Liam Gallagher lo agradece mucho, porque al final Liam Gallagher tampoco está en una etapa en la que va a agarrar nuevos fans, él hace música porque es lo que le gusta, entonces para esa gente que ya lo seguía, creo que es un disco bien positivo, y también tiene como momentos que son súper, como para el fan súper romántico, por ejemplo cuando en One of Us dijiste que viviríamos para siempre, ¿a quién te pensabas que engañabas? Es como una referencia total. Ahora te puedes marchar. Sí, ¿cachai? Como que ese tipo de cosas igual significan harto, yo creo que para el que lo escucha, como cuando yo la escuché quedé como, oh, todavía está ahí ese bichito, que todavía no lo ha dejado pasar, y también se responde por el sonido, entonces creo que en esta versión 2019 de Liam, nos encontramos con una versión que ya conocíamos, pero que también nos demuestra que puede seguir haciendo discos buenos, y que también lo de Last You Were no fue como, así como algo extraño, porque venía de una mala etapa con BDI, y salió este disco que yo creo que todo nos sorprendió, lo bien que sonaba, entonces creo yo que Liam sigue en el buen rumbo, no dio con una pieza que haya sido mejor que la primera, pero sin duda va a ser suficiente para que siga girando por el mundo, y quizás lo tengamos con show completo acá. No es como esa vez que nos dejó pagando. Verdad, igual como que este disco tiene como un espíritu también más romanticón, hay harto más como, es mucho más balada lenoniana también, y claro, y el elemento más como Harrison, pero es muy Beatles, es muy... Es que es la identidad británica igual, si todas las de Liam Gallagher, igual no se puede perder esa identidad misma del pueblo británico, que es la que tiene Hugo Conoacia en su momento. No, hoy si es una banda demasiado británica, no es como por ejemplo lo que pasaba con Blur, que Blur igual en un momento, o sea, Damon Alvon dijo, no estoy ni ahí con ustedes, y hago la música que yo quiero. Y los Gallagher siempre tuvieron esa línea muy muy británica marcada. Sí, pues me decían que siempre se reconocían como del pueblo, pensé que después iban en helicóptero a comer al local de la abuelita del barrio, llegaban en helicóptero así haciendo el manso escándalo, solo para decirle a la novia del momento, oye, aquí comía fish and chips cuando era chico, y soy del pueblo. Sí, sí, pero igual es un resultado decente, no es que sea el mejor disco, y tampoco es como que Liam busque mucho de eso, no es como Noel Gallagher que está explorando en muchos más sonidos, y muchas más aventuras, como que Liam está haciendo lo suyo. Aquila igual está lo cierto en eso, no es que esté buscando nuevos fans, y probablemente si lo buscara hubiese fracasado rotundamente. Es un poco seguir con esa línea, yo creo que es la línea con la que siempre se sintió cómodo, y tampoco a esta altura ya parece que no la va a dejar. Sí, es muy cierto. Pero hablando también de nuevo material, y vamos a seguir también por supuesto hablando de novedades, como que hay un tema central que surge de una noticia muy esperada que salió esta semana, y es que después de 16 años vuelven las Desert Sessions, que son esta especie de music camp musical, de campamento en el desierto, que arma Josh Homi para poder también sacar material precisamente, pues grabado también usualmente en el Rancho de la Luna también, y en Joshua Tree, y que siempre junta a una constelación rara, pero también muy, que termina haciendo mucho sentido también dentro del material de artistas, y esta vez van a ser las sesiones 11 y 12, que salen el próximo 25 de octubre, que llegan los nombres de Arrivederci Despair, y también Tide Watts, Nidwitz, Encritics and Hills, y va a estar acompañado por ejemplo por gente como Lace Claypool de Primus, Billy Gibbons de CZ Top, Stella Mozawa de Warpaint, Jade Shears de Caesar Sisters, Mike Kerr de Royal Blood, Carla Azar de Autolux, Matt Sweeney, Matt Berry, Libby Grace, Thornst, Hulps, y por supuesto, es como siempre, son dos EP prácticamente, puestos en este caso dentro de un disco, ocho temas, no hay todavía un adelanto oficial de las 11 y 12, por lo tanto, queríamos también hablar un poco de cuál es la relevancia que ha tenido también, pensando en el rock de este, especialmente en el rock de estas últimas décadas también, la existencia también de estas Desert Sessions, ¿qué creen ustedes chiquillos que es como algo relevante también dentro de esta serie de trabajo, la existencia también de este sonido, estos cruces entre distintos músicos, ¿qué opinión les merece? Yo creo que primero el tema es que George Homie se nota que es una persona muy ambiciosa, debido a esa misma ambición, es lo que ha permitido en el fondo, que por lo menos en la década del 2000, que el rock se haya puesto más desafío, más que seguir haciendo las mismas cosas que decía antes, me parece que partió su beta más ambiciosa, como decía antes, con Song for the Death, y toda la serie de gente, además de los contactos con los que suele colaborar, los buenos músicos, y respecto a la pregunta tuya, Manu, yo también estoy de acuerdo que efectivamente es una persona clave para poder entender lo que pasa con el rock, por lo menos desde la década anterior, y por supuesto yo me imagino que va a ser un súper buen trabajo, partiendo por la calidad de músicos con los que están participando en esta nueva Desert Session, y nada, yo me imagino que va a ser algo bastante interesante que va a salir. Yo igual creo que todo esto también, como esta especie de colectivo musical que se genera ahí en el desierto californiano, tiene mucho que ver con la relevancia que tiene la figura de Homey, principalmente como lo hablábamos, para esta generación nueva, yo creo que para las bandas que parten en los 2000, es imposible entender el rock sin esta figura del líder de Queen of the Stone Age, y también estos experimentos raros, te permiten entender que a pesar de que quizás hacen cosas totalmente distintas, los músicos entre sí, sí pueden llegar a puntos comunes, y yo creo que también para eso es muy necesaria la participación de Homey, porque es un rockero que tampoco le tiene miedo a probar cosas nuevas, entonces también traer músicos tan distintos, a él también la acomoda, porque él también es muy experimental en lo que hace, obviamente nunca deja de hacer rock, pero sí te muestra muchas facetas del estilo. Claro, que además también, igual, claro, el Javier da en el clavo también con decir que permitió que el rock no se quedara también en una zona de confort, y es que termina pasando también de que, claro, usualmente cuando hablamos de rock, como que pensamos en un paradigma, pero quizás gracias también a la existencia, uno piensa, por ejemplo, que sin un disco, por ejemplo, como el Songs for the Death, quizás el rock que tendríamos ahora, no sería para el mismo, porque el Songs for the Death tenía una mezcla de estilo y un desparpajo súper grande, que eso también, pese a que se ahondó, por ejemplo, yo me acuerdo cuando salió el Like Clockwork, por ejemplo, que también era como, pese a que era 2013, que uno pensaba, ah, salió de todo, igual había grandes grados de sorpresa, ahora también con el Villains de Queens of the Strange, también como que, así como, ¿para dónde va esto? Es como, ¿qué onda? ¿qué onda con los poperos? pero también, las Desert Sessions en general, también son como un campo de pruebas, también, para ese tipo de ideas, así como, resulta, no resulta, y quizás también, por eso es que, Just Homey quizás necesitaba volver a este formato, quizás como una especie de, ya, necesito refrescarme, pensar en distintas ideas, y voy a juntar a este tipo de personas, a este tipo de artistas también, que además también, tiene que ver con, o sea, y es completamente distinto, al, al line-up, que tenía en cualquier sesión anterior, toda la gente que participa en este, en estas sesiones, no estuvo antes, a diferencia, por ejemplo, que en el 9 y 10, por ejemplo, y el 7 y 8, sí estuvo, es gente repetida, estuvo Alain Johannes, y Natasha Schneider, también, ahí metido, pero ahora, son pura gente, que no había trabajado antes, junta en este tipo de formato, gente, background muy distinto, tenía a Billy Gibbons, y tenía, y tenís, por ejemplo, a Royal Blood, o sea, tenís, ahí, como, como una mezcla súper grande, entonces, ahí también, puede ser, es un desafío, igual, como, como estábamos conversando, que Josh Comi, una persona que, que le, le da un poco del ritmo, al rock, más reciente, también hay que considerar, de que en términos de producción, él siempre, ha sido desafiante, no ha tenido miedo, en hacer, como decíamos, con Villains, en, el rock generalmente, trata de ser lo más crudo posible, en esencia, él, por el lado contrario, busca, una producción, que quizá, puede estar más familiarizada, con el pop, por ejemplo, mucho arreglo, que todo suene muy grande, entonces, me parece, que con Desert Sessions, quizá, por ahí, está un poco, el desafío que tiene, no perderla, aceitar un poco, la máquina, por decirlo de alguna manera, en el tema de producción, teniendo a gente, tan distinta, trabajando en un mismo proyecto. Sí, o sea, yo creo que son un desafío, estos experimentos, porque son así, porque tú nunca sabés, cómo puede resultar, quizá en el cartel, tú decís, oh, son tremendos nombres, pero igual, juntar a esas figuras, en una canción, en una pieza, es difícil, cuántos experimentos, se han hecho de superbandas, que han quedado ahí, porque no tienen eso, entonces, pero sí, por el otro lado, creo que Homey, es como la persona ideal, para mezclar eso, creo que una persona, que dentro también, de los artistas, tiene un carisma, y un respeto, súper importante, por lo que ha hecho, principalmente, de los 2000 en adelante, y también, por eso, acuden al llamado, creo yo, creo que mucha gente, sabe que trabajar con Homey, es algo, primero que todo, como, en cuanto a portada, súper fuerte, pero también, en cuanto a desarrollo musical, creo yo, que es una apuesta, y que sin duda, no creo que salga, algo malo de ahí, creo que, están como, las cartas jugadas, un poco, para que sea, un buen número, y aquí, igual, yo estoy, en particular, haciendo trampa acá, porque, estamos hablando del disco, como en potencial, yo ya tuve la oportunidad, de escucharlo, y, y resulta que, está, todo lo que ustedes dicen, y, quizás un poquito más, porque, la amalgama, resulta muy bien, y, son canciones muy distintas, una de otra también, que esa es una cosa que, que igual también, es una característica, de ser sessions también, que, las canciones no, hay, bueno, la primera sesión, igual, era mucho más instrumental, y era como, mucho más ligado, uno con otro, pero en este caso, y de ahí para adelante, son canciones muy distintas, una de otra, de hecho, en el, en el disco que viene ahora, Homie solo tiene, vocales, en dos tracks, y, en todo el resto, excepto en una que es instrumental, incluye también, otras voces, muy, y, se nota mucho la diferencia, también, ayuda mucho también, a la distancia que tiene, una canción con otra, así que, va a ser un viaje, un viaje sonoro, breve, pero bien, bien movido, el cual, vamos a poder escuchar, de forma masiva, por supuesto, el mes de octubre, el 25, de octubre, sale este disco, en, para todo el mundo, para el mundo, y para todo el mundo, así que, ahí por supuesto, aquí, vamos a estar, muy, muy, muy atentos, también a eso, y, es momento de, mira, aniversario de disco, y que disco, está de aniversario, esta semana, nos topamos, con el primero, de Queen of the Sonates, el homónimo, lanzado, un 6 de octubre, de 1998, 21 añitos, ya para, esa primera pieza, de este, mayoría de edad universal, ahora puede irse, a tomar ese disco, si, ya es un disco adulto, ya, tiene todo, 21 años ya, de, de, de recorrido, y creo que también, es un disco, súper interesante, porque, bueno, primero que todo, el primer disco, de este proyecto, principal, de Josh Homie, pero también, es un disco que, me gusta, porque tiene, por un lado, ese sonido, Queen of the Sonates, que se va a ir expandiendo después, pero también tiene mucho de Cayus, que es lo que venía antes, en el proyecto, entonces, esa mezcla, de esos dos mundos, por un lado, resulta, un disco, que a pesar de que, no es tan como recordado, por, actualmente, como por Queen of the Sonates, por la fanática, principalmente, como que después, con el Song for the Death, y todo lo que vendría después, como que se opacó un poco, pero si, es un disco que sirve mucho, como una declaración de principio, que es como, estos somos nosotros, y podemos ir cambiando, y teniendo cosas distintas, pero al final, esta es la esencia, y también es un disco que entrega, canciones que son fundamentales, hasta el día de hoy, para la banda, Mexicola, Would You Know, son canciones que siguen tocando, actualmente, y que también tienen un, un sentido súper importante, para el estilo, para el Stoner, y principalmente, para lo que vendría ya después, con Queen of the Sonates. Sí, yo igual estoy de acuerdo, en lo último que dijiste, de que, para el Stoner en sí, es súper importante, porque, bueno, Cayus en su momento, no fue, conocido como, como pasó con Queen of the Sonates, era una banda, que después de que se haya separado, y que era la, en fondo, fue gracias a Josh Homie, que Cayus, tomó tanta masividad después, posteriormente, acá, se demuestra, de que, Josh Homie, tiene buena capacidad, de productor, de poder hacerlo, sus propios temas, y me parece, que de la discografía, de Queen of the Sonates, es el único, en el que, uno puede sentir, de que, hay una relación, con Cayus, porque, del Rated Air, para adelante, netamente, meterse, no salirse del rock, pero, pero dejar un poco, estos, estos clichés típicos, que tiene el Stoner, mucho fuzz, bien guitarrero, más, como más bruto, por decirlo de alguna manera, yo también creo que es porque, ese Homie, todavía no conocía, esta fama como absoluta, que también fue abriéndole puertas, de esos niños, y cosas, era totalmente el Homie, que vivía ahí, en California, y que, creció escuchando Stoner, y que, era su estilo al final, era mucho más inocente, en cuanto, aún así, el disco es súper, es un disco súper potente, y súper claro, con lo que quiere entregar, creo yo, pero, si es verdad, que es totalmente Stoner, como que, no sale de ahí. Pero, eso no deja de quitar la importancia, creo yo, porque, si tú te fijas ahí, si, uno, uno escucha, por ejemplo, cómo suena el Stoner, hoy en día, para, para bien de, de la influencia que tiene, con of the Stonage, y para mal de las, bandas que suenan demasiado parecidas, es, evidente, todas las referencias, que se toman. Sí, es como una guía obligada, al momento de hablar de Stoner, claro, porque no puedes dejarlo afuera. Sí, sí, absolutamente. Y a veces, te va a ir un poco demasiado, en la, en la influencia, es que eso, y eso igual, es como medio riesgoso, pero, también tiene que ver, con que, a esta altura, eh, igual, Homey, también, ya, a esta altura, expandió tanto, eh, lo que puede caber, dentro de también, de un sonido Stoner, también, o, lo que puede estar influenciado, lo que puede tener, aires incluso, así, muy mínimos de Stoner, que, igual, es complicado salirse de ese paraguas, como, me gusta este estilo, como lo toco, sin que se parezca, a alguna otra cosa, también, es como algo, mucho más complejo, de, de hacer, igual, es como súper totalizante, la propuesta, también, de Homey, a esta altura, después de tanto, en el tiempo, de la salida de este disco, igual, no es, no pasaba eso, y, y lo bueno, es que empezó a hacerse, todo mucho más conocido, especialmente, después del Rated Ark, ahí, apura Nicotine Valium, Marihuana, entonces, es un disco, el primero de Queen of the Sonich, es un disco, que aún sigue siendo, entre comillas, Under, no es un disco, que agarra mucha fanática, nunca consiguió, como todas las portadas, con, que vinieron con los discos siguientes, claro, un disco que está como, muy de nicho, sí, piensa que tiene, por ejemplo, canciones que igual, son súper conocidas, o sea, y súper también pedidas, por la gente, cuando, cuando toca Winds of the Sonich, como, Avon, o Regular Young, también, son súper pedidas, siempre cuando, cuando le preguntan a los fans, ya, qué canción que toquemos, nos falta el buen grupo, que sale diciendo esos temas, sí, y, y que están también, por supuesto, abriendo este disco, que son canciones igual, que, también ayudan mucho, como a decir, ya, por ahí va a ir la cosa, es un disco más, que se recuerda, por canciones, que por el disco, en completo, entonces, también, como que, puede estar así, un poco oculto, pero, yo creo que también, ellos se sienten, o sea, Homey se siente muy orgulloso, del resultado, de ese disco, como que, en su esencia, era muy él, claro, yo creo que igual, es como para, darle como, sepultar definitivamente, todo lo que hizo, en Cayus, sí, como ya, está bien, esto, esto que hice, bueno, me gusta, pero quiero hacer algo distinto, de ahí, para adelante, es como, ya, me gusta este sonido, a ver, hasta dónde puedo llegar, con ese sonido, y ya, para dar vuelta a la página, así como, sin decir, no, todavía, me faltó intentar esto, esto y esto, entonces como, para atrás sin arrepentimiento, listo, me largo, un buen cierre, sí, muy buen cierre, de estilo, y transición de una etapa a otra, sí, como que ahora, como que ahora, con la perspectiva, tú caché, y la carrera de este tipo, es como, loco, manza, manza carrera, como, wow, y hablando de wow, otro, otro aniversario, que viene esta semana, que el 2 de octubre, fue, cuando salió este disco, en el año 2000, y por lo tanto, va a cumplir 19 años, 19, ¿te acordás cuando decían, que este disco era el futuro? Bueno, todavía parece, que lo sigue siendo, Key Day, de Radiohead, salido el 2 de octubre, del 2000, un cambio de dirección, heavy, respecto a, lo que tenía la banda, en su disco, aclamadísimo, ok, computer, pero, fue aclamadísimo, a tal nivel, de que cuando salió Key Day, mucha gente, se sentía decepcionada, de que no fueron, ok, computer, parte 2, y mucha gente, no le daba oportunidades, a este disco, precisamente, por como sonaba, por la distancia, sideral, que había entre un disco, y otro también, por los elementos, ocupados, por el, como por la especie, de hermetismo, también, que tenía la banda, al momento, de la promoción, también, del disco, porque, este fue un, a diferencia, por ejemplo, del disco, de lo que hay computer, en este, trabajo, no habían, como videoclips, así como, super vendibles, ni nada de eso, cuando salió el disco, salió, y listo, casi, no fue como un disco, con singles reconocibles, más allá, de las canciones, que, se empezaron a poner, porque eran más pegotes, como, pasaba, como pasaba en general, por ejemplo, con, con, con Idiotech, por ejemplo, o, con, Everything in its right place, también, cuando, cuando salió el disco, que, y, ahí, ponían esa canción, pero, como que, no, no eran, canciones, que fueran, así como, el verdadero single, porque la banda, como que, dijo, no, este es un trabajo completo, lo queremos así, fue un trabajo, que involucró un montón de pega, también, para, para la gente de Radiohead, porque, era como, ya, como no nos repetimos, y ahí, fue que, empezó a agarrar, como un poquito más, también, de, de, de la manija, de la banda, también, especialmente, Johnny Greenwood, este fue como un disco, en el cual, Greenwood, metió mucho más la mano, metió mucho más, también, como todo lo que había aprendido, porque, claro, al momento de hacer, OK Computer, era, como 1996, todavía, estaba como el apogeo de la guitarra, el apogeo de todo eso, ahí, iban descubriendo algunos soniditos, también, con la alianza, con él y el Godric, pero ya en este momento, habiendo también podido tener la oportunidad de compartir con más músicos, con más experiencia, resulta que este disco tiene, de todas partes, tiene mucho de electrónica, tiene mucho, tiene partes de jazz, tiene mucho crowd rock, tiene mucha, mucha también, por ejemplo, podría decir también, hasta influencia, no sé, en algunos puntos de, la forma en la que se maneja el trip hop, incluso, o sea, hay una, una montonera también, de, de cosas que, de cosas que terminan congeniando en este disco, que, eh, claro, mucha gente, en su momento dijo, no, este disco no, pero igual, terminó siendo número uno, en, en Reino Unido, igual, terminó, también llegando al número uno del Billboard 200 en Estados Unidos, o sea, este no fue un disco al que le fue mal, este es un disco que, igualmente vendió más de, un millón de copias en Estados Unidos, siendo que, tuvo poca, poca promoción y todo eso, o sea, este fue un disco que, que, es de esos raros casos, en los cuales como que la, la gente, porque pasa mucho que, usualmente un disco dice, no, este disco es bueno, y no se dan cuenta, como de la influencia que va a tener, este disco apenas salió, como que empezó al tiro, a ponerse el cartel de, este es el rock del futuro, esto es lo que va, y es como, al final terminó influenciando otras cosas, terminó influenciando, más la electrónica, como, la electrónica, haciendo la canción, más que al rock, haciéndolo más electrónico, como que, porque por ejemplo, las bandas que, se dice que le copiaban a Radiohead, en realidad siguieron copiando, la época, ok, computer, la época de events, cuando salió Coldplay, no sé si, se acuerdan, o tienen alguna, idea, como cuánto, cuánto le decían que era la copia de Radiohead, pero era un Radiohead, no de Kidei, era un Radiohead, de otra etapa, entonces, al final, como que Kidei, todavía sigue siendo su propio animal, que también después fue complementado, el año siguiente, también con, las canciones que no iban a quedar en Kidei, que fue Amnesia, que para algunos, es el mejor disco de Radiohead, también, por lo mismo, porque, no, tiene como esta carga que tiene Kidei, así como de dar vuelta tanto a la página, y que también estaban, todas las listas de los mejores discos de la historia, y que, ay, chiquillos, ¿qué opinan del Kidei? Bueno, para mí, el Kidei es un disco de esos que no se, no pueden entenderse sin su, su par anterior, sin el éxito que tuvo Lockheed Computer, jamás hubiese salido un disco como este, creo que también ese, esa sobrefama fue un golpe muy duro para, para la banda, para Tom York también, entonces, el no saber qué hacer, como con esa popularidad, yo creo que lo llevó a decir, ya, cambiemos de raíz totalmente, y, y sale esta nueva faceta, de Radiohead, que antes, yo creo que muy pocos pensaban, que podía ser un cambio tan radical, yo creo que todos sabíamos que quizás, escuchando los primeros discos, no se iban a quedar en eso, que iban a salir algo distinto, pero un cambio tan radical, de tener el Lockheed Computer, que fue un fenómeno, a tener que, después de tres años, sacar este Kidei, que la gente dijo así como, oye, ¿qué onda esto? ¿a dónde está el Radiohead, que tocaba Paranoia, Androi y todo eso? Entonces, también te habla, por un lado, de la valentía del grupo, pero también de esa poca comodidad, que tenía con, con el éxito, y que en ese momento, yo creo que les pegó muy duro. Claro. Igual, siento que, va a haber gente, que es fanática de Radiohead, que le va a cargar esto, pero, para mí, realmente Radiohead, empieza como banda, importante ya, para considerar, del Kidei para adelante, porque, se da una cosa, también, numérica, que esto, sale justo en el año 2000, entonces, es como ya, un cambio de ciclo, ¿cachai? y un cambio de propuesta, y meterse, que una banda de rock, se meta tan de lleno, en la electrónica, en su momento, debió haber sido, un tema, un tema súper, no sé, para la gente más purista, debió haber sido, como un suicidio comercial, prácticamente. Entonces, Radiohead de acá, demuestra de que, de partida, son gente que, como decía Aquiles, no se llevan mucho, por lo que opine, la gente, o que le, son más bien nariscos, en ese ámbito, y de hecho, como que le acomoda más, estar desde un lado, que no tenga tanta, tanta atención, ni tantas miradas, ni la, ni la validación, del resto. Entonces, me parece que, acá, dan prueba, de que, con su actitud, en el fondo, de, de querer, ellos mismos, plantearse desafíos, que para ellos, sean interesantes, logran, aún así, cautivar gente. Quizá, en el, largo plazo, porque igual, estoy de acuerdo, de que, en el fondo, esto, esto, sí, efectivamente, fue la, la música, que se fue marcando, en el futuro. Así que, para mí, es tremendo, tremendo disco, Kidd, y es absolutamente esencial, sobre todo, si hablamos de, de, nuevo milenio, ¿cachai? Toda esta, esta época, más reciente, por supuesto, de que, es un disco, que no, no puede faltar. Es un disco, que yo encuentro, que marca mucho, etapas de la banda, como que, la banda, antes del Kidd, era una, y después, es otra, totalmente distinta. Entonces, también, creo que es un disco, que, al momento de hablar, de Radiohead, no puede quedar afuera, no solo por lo, por lo bueno, que pudo ser, que puede ser el disco, en verdad, sino, por lo, lo importante, que fue para la banda, también, en la interna, que fue como, ya, es totalmente distinto, pero, por acá, parece que va, nuestra comodidad, y por acá, también, tiene que ir un poco, a la búsqueda. Buenísimo. Así es. Y hay un aniversario, de un disco, que cumple, 45 años. Así es. Literalmente, porque, ¿cuántos años tenés tú, Aquiles? ¿Como 22? Yo tengo 22. Cacha, es más de dos veces, la vida del Aquiles. Podría ser mi papá. Es un disco, que podría ser tu padre. claro. Literalmente, soy tu padre. Más encima, que en materia de sonido, también es tu padre. ¿Qué disco traes tú, también, de aniversario, Javier? Sí, chiquillos, yo les traigo un disco, igual de apoteósico, que aquí de ahí, quizá, yo diría, no sé, una leyenda, importantísima, que se trata de Red, de Crimson King. El, ¿quién Crimson? Crimson King. El séptimo disco, de la banda, una banda que, no sé, porque estábamos hablando de Readyhead, de cambios de etapa. Kim Crimson es una banda, no sé, de cientos de cabezas y que, todas, como que al mismo tiempo están corriendo. Me parece que, esa es la particularidad y lo fascinante que tiene esta banda. Y con Red, se marca el, la pausa de una primera etapa, diría yo. Porque, bueno, Kim Crimson, desde el primer disco, In the Court of the Crimson King, siempre fue una banda super, que llamó la atención en una época, no sé, estamos hablando del primer disco, el año 1969, Apogeo Hippie, mucha psicodelia, pero que, es una banda que te viene con esa psicodelia, pero, aparte, con una técnica, una familiarización con el jazz, una propuesta artística muy interesante, y que, no paró de hacer buenos, buenos discos, de buena factura, y Red, siento que se sale un poco del, ya de lo más psicodélico, para entrar netamente al progresivo, como un, un género propio, ya, ya de, totalmente definido, no sé, recordemos que también, son años en que, está, está Pink Floyd haciendo lo suyo, está Genesis, Camel, es una época con bastante auge de bandas progresivas, Red, viene a marcar lo suyo por su parte, es un disco no es tan extenso, dura cerca de media hora, casi 40 minutos, y, son, cinco canciones, a mí, a parecer, las cinco son clásicos, absolutos, partiendo la misma Red, que es con la que inicia el disco, One More Red Nightmare, también, Providence, que tiene, que hay, te muestra que, que el, el lado jazz, no, es algo demasiado importante, para ello, yo creo que a lo largo de toda su carrera, y, creo que lo que merece un, una especial, una especial mención, es, Starless, que me parece que es uno de los mejores cierres de la historia que puede tener un disco, con un sonido, a mí lo que me gusta es que, tiene un sonido totalmente, experimental, técnico, progresivo, completamente, pero, es, como los casos, muy difíciles de alcanzar, cuando el progresivo, quiere, no sonar, para, grande, para gente, que le cueste, entender una canción, ¿cachai? es un progresivo que, a pesar de lo complejo, tiene oreja, es un tema de que, a ti te gusta de una, ¿cachai? no tenés que escucharlo tantas veces, o, no tienes que ser, no sé, una persona, como, digamos, entendida, para, un erudito, claro, un erudito, no, no va, no va por ese lado, entonces, no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué, qué les parece el disco? Para mí, el disco, de partida, no tiene canciones malas, entonces, siempre se agradece, me pueden decir, sí, son cinco canciones, no más y todo, pero igual son canciones que, también al probar con tantas cosas, también pueden caer en errores, pero, sí, creo que es, en un momento crucial, también es un buen, como decías tú, es una buena, cierre de etapa, para esa etapa que era King Crimson, y creo que también, debe estar hoy en día, como, uno de los discos fundamentales del rock progresivo, también por lo progresivo que es, como que es netamente progresivo, Igual también pasó que, este disco, sale el 74, y después pasan muchos años, sin un disco de King Crimson, claro, entonces, es como, ya, ¿y qué viene después? Y después vino la etapa de estos tres discos, casi pegaditos en el año, en los, en los 80, pero, hay una cosa, Starless, la están incluyendo en el, en la gira actual, qué maravilloso, qué, es que Starless es muy brígida, a mí me, bueno, y aparte, a mí me encantan las canciones largas, entonces, pero las canciones largas, cuando son buenas, pocha que son buenas, entonces, es como, bacán, bacán tener esa, y aparte, por fecha, de aniversario, ojalá que, la banda recuerde un poco de, de la cercanía, de las fechas, para poder tocar algunos, varios temas de radio. Sí, pues, 45 años no se cumplen todos los años, claro, sí, número importante. Mira, por lo menos, aparecen dos, en el setlist de, el último, en el último setlist registrado, hay dos canciones de este disco, dos de las cinco, así que, igual no es mal saldo, claro, claro que no, para esta cantidad de discos que tienen, sí, po, eso además, sí, pero, pero, igual es como, como que este, igual, por ejemplo, a mí me pasa que yo, como estos discos no estaban en streaming, entonces, no los tenía mucho en mi cotidianidad, hasta hace muy poco, entonces, ahí le he estado dando una vuelta, así como, y ahora, ahora me estoy así como, ¿por qué no compré la entrada, el tiempo? Porque, se fueron muy rápido de parte, se fueron demasiado rápido, especialmente las que costaban, entre comillas baratas, porque igual estaban caras, pero, pero muchas, yo creo que esos dos días, el 12 y 13 de octubre, que viene King Crimson, faltan dos fines de semana, eso va a estar bastante épico, afortunados los que estén en el Monster, sí, totalmente, ahí con el 40% de red mínimo sonando, discón, oye chiquillos, y, bueno, ahora, quiero preguntarles, por las recomendaciones, aquí, decir como, no sé, discos, canciones, libros, incluso, de música, no sé, publicaciones, lo que sea que, les tiene que recomendar, también, para el público, cosas que hayan escuchado, durante la semana, cosas que, le hayan dado vuelta, quizás, durante el 18, ¿qué recomendaciones tienen, chiquillos, para nuestro auditorio, así como, mucho más sencillo, que, que estos reviews, que hemos hecho, que, en este formato, que, me está gustando, que podamos hablar, más largo y tendido, bueno, a mí, hace poquito, me llegó, un librito, de regalo, yo había escuchado, al arte, igual es como un disco, o sea, un libro, que se comenta, como en el mundo, de la música, que es, Fargo Rock City, que, estas, como, libros, medio de ensayos, que, te llevan, un poco, al, habla, de, la historia, de, como el inicio, de este heavy metal, estadounidense, pero visto, desde la perspectiva, del americano, que vivía, en estos pueblos, pequeños, metido en la mitad, de la nada, en Estados Unidos, y es un disco, yo todavía no lo termino, la verdad, no he hecho la pega completa, pero, si me ha dejado, muchas cosas, así como, principalmente, esa tapa, como el inicio de Kiss, pero está bueno, si, no, muy recomendado, es de difícil acceso, así como en Chile, de hecho, yo lo había buscado, un poco, lo traen, puedo hacer propaganda, a marcas que no nos auspician, o digo, la internet, no, adelante, no, adelante, está en buscalibre.com, te lo traen de afuera, buena, y en inglés, está en inglés y en español, ah, buena, si, yo lo tengo en español, a mí me lo trajeron de, me lo trajeron ahí de regalo, de España, un conocido, y es muy bueno el libro, muy recomendado, igual es larguito, pero, para la gente que le gusta, como estos ensayos musicales, un poco, muy, muy recomendado, buena, buena, yo les traigo, así es como, esto es casi como un segundo disco recomendado, claro, de hecho yo también tengo, todos los que tengo, son puros discos, creo que nueve, diezmecitos, y un aniversario que también se nos pasó en estas semanitas, ah, muy bien, quiero hablar del último disco de Cold of Luna, que se titula A Down to Fear, salió hace, muy poquito, salió el 20 de septiembre, y bueno, para, para la gente que está familiarizada con todo el tema del post metal, y esto, esta música, como tú decías Manu, que cuando una canción es larga y buena, es súper entretenido, escucha que es buena cuando la larga es buena, claro, pasa, pasa esto, Cold of Luna, igual es una banda que ya lleva años en esto, el año pasado, no, no fue el año pasado, creo que fue hace tres años, que sacaron Mariner, que era un disco, a mí fue de los que más me gustó de ese año, que cantaban con Julia Christmas, me parece que se llama, que era una mezcla súper interesante, y ahora con Cold of Luna vuelven un poco a su formato más reconocido, y eso, pegarle una escucha, porque es una banda que, a pesar de que es una música que ya agarra como cierta masividad, y ellos siendo pioneros dentro de esta, de este sonido, siguen ofreciendo música que suena interesante, así que para la gente que le gusta todo ese estilo, está totalmente recomendado, más ligado como al black metal, al post metal, es como el post metal, un poco más lento, es como un post rock más, más pesado, por decirlo de alguna manera, buenísima, buenísima, oye, yo tengo tres, mira, son tres discos nuevos, que voy a mencionar rapidito, que son de distintas vereas, pero todos tienen como una ligazón experimental al pop, primero el de Charlie XCX, Charlie que es un discazo de pop, tiene 15 canciones muy distintas una de otra, tratando de como cartografiar el pop del futuro, y que como que es un concepto que ella como que agarra mucho, y que tiene puros hitazos casi el disco, y otras canciones que son muy experimentales, que algunas canciones te pueden recordar a casi Spice Girls, y otras canciones te van a recordar a Sophie, o a hasta The Grips también, que tienen como un par de musicalizaciones, muy PC Music, muy como en ese tipo de electrónica, el otro, Metronomy Forever de Metronomy, que más encima viene en diciembre a Chile, y que es un disco que se plantea como que hay varias canciones, que son de las mejores como a nivel de single de Metronomy, pero entre medio hay como una especie de paisaje también compositivo, más instrumental también, hay muchos tracks instrumentales que hacen que el disco sea como una experiencia, un viaje mucho más colorido, mucho más allá de las simples canciones, como que todo calza muy bien, y termina siendo un disco, tiene 17 tracks, como 50 y tantos minutos, pero termina calzando todo muy bien, y las canciones nuevas como que son hit seguro, así que a la gente que le gusta Metronomy por supuesto, y de materia de Chile, el lunes, porque el 18 nadie de Chile lanzó nada el día viernes, el 20, Chile se paralizó, Chile se paralizó, incluso los lanzamientos musicales, y un par se realizó el lunes, y el mejor es el de Juan Pablo Avalo, que es este compositor, y también músico y arreglista, muy capo, muy capo, un seco, en muchos sentidos, así como prof y toda la cosa, pero en este caso lo hace con su proyecto, materia solista, había ganado el año pasado, junto con Nicolás Alvarado, también un pulsar, el de este año, pero por un disco el año pasado, en materia electrónica, y No Voy a Llorar, es su, a esta altura ya, cuarto álbum de estudio, y es un disco que ahonda también en el concepto de canciones pop, pero mucho más ligadas como a la electrónica, mucho más a lo contemporáneo, mucho más también, una especie de romanticismo, pero no tan, no meloso, sino que mucho más intrigante, es muy cinemático. Esa es la definición como intrigante, como que no sabís para dónde vas un poco, como que no te quiere mostrar todo el panorama. Y nunca te lo muestra completo, entonces esa es la gracia de No Voy a Llorar, también ese lanzamiento. Y hay un lanzamiento, un aniversario también, que no entró, porque pasó durante las semanas que no estuvimos, pero el 21 de septiembre del año 99, y por lo tanto este año cumplió 20 años, Euphoria Morning de Chris Cornell, un disco fundamental pensando también en la historia de Chris Cornell, pero también uno que mostró también mucho el potencial de Alain Johanes y Natasha Schneider, también como productores. Este es como un disco que pareciera que oficialmente fuera, el disco no oficial de Eleven, con otro vocalista, pero además también es un disco igual que permite entender mucho la etapa de transición de Cornell entre Soundgarden y Odio Slave y todo eso, que como los tormentos que tenía, y el disco suena muy bien. O sea, como con los ojos y la perspectiva del presente, es un disco que aún suena muy bien, que es una característica en general que tienen los trabajos en los que está metido Johannes con Schneider, todos discos de Eleven, por ejemplo, todavía suena muy bien, así que ahí también denle una buena escucha a eso, ahí están caletas de recomendaciones para todos ustedes, y lo último que tenemos es la agenda. Así es, partamos con la agenda. Démosle con la agenda, que es lo último que tenemos, amigos, lo primero es Drogatones, banda argentina viene este jueves 3 de octubre, en el club subterráneo, a las 20 horas, la única entrada que queda es general a 10 lucas en Eventrit, ya se agotaron todas las presentas, para lo de Drogatones este jueves 3 de octubre. Así es, chiquillos, dentro de la agenda tenemos el side show de Santiago Getz Lauder, se trata de los alemanes de Creator, que van a estar el 5 de octubre en la cúpula Multispacio, recordemos que esto es parte del, enmarcado en el Santiago Getz Lauder, que va a estar en el estadio Vicentero de la Florida, y las entradas de Creator están bajo Sistema Punto Ticket, con una preventa de 28.800 y general de 34.500. También, bueno, este fin de semana bien movido, que es el del 5 y el 6, está la cumbre de la música chilena, en su versión rancaguina, entradas todavía que... Mira que adecuado que tú nos digas. Nuestro Lollapalooza, así lo definimos allá. Rancaguapalooza. ¿Qué entradas representa ahí? Ya las entradas que son como para el Club Cumbre, que es la especie de VIP, están agotadas, así que quedan abonos generales de 29.000 pesos, sin cargo por servicio, y las entradas diarias que salen 18 lucas. También sin cargo por servicio, sábado y domingo, es un cartel interesante para un festival que tiene una prueba de fuego igual, ese fin de semana. Y esto se va a hacer en la medialuna, y en un campo deportivo que hay como al lado. Sí, ya, para los no entendidos, el mismo terreno, la medialuna, yo desconozco si la medialuna va a ser como uno de los dos escenarios, porque en un inicio era como el escenario de humor, pero yo creo que lo cambiaron, porque no aprendió mucho, parece. Entonces van a tener dos escenarios, el otro son canchas de fútbol, así que no esperen más que eso, terreno de pasto largo. Igual el parque, debo decir yo, sacándome el corazón de Rancaguino, es bonito, ojalá vayan, conozcan la ciudad. Hay que darle igual una oportunidad a festivales fuera de Santiago. Sí, yo siempre lo dije, como entró fue malo, pero siempre se deben hacer cosas fuera de Santiago. Pucha, yo muy animado, pero como parece que el tren va a estar como hasta las 12 y el festival termina a pasar a las 12. Sí, ese fue un engaño feo. Fue un engaño. Un engaño feo del metro. Sí. Igual para los que van en bus, queda todo relativamente cerca de la estación de tren y de los buses, así que vayan nomás, hay micro, tenemos Uber para los que no saben. Oye, pero yo creo que es más difícil llegar incluso al Get Slaughter porque el Bicentenario de la Florida igual también queda como a trasmano, no queda tan cerquita. Tienes que pegar una breve caminada desde el metro. Una breve, breve, breve caminada. Y el Get Slaughter también tiene a, bueno, tiene Slayer, tiene a Anthrax, tiene a Creator Víctor y tiene a Pentagram. Pentagram. Sí. Este domingo 6 de octubre en el Estadio Bicentenario de la Florida. Esto irá a partir como a las 3 de la tarde, me imagino. Por ahí debe estar partiendo. Y ahí la última presentación de Slayer en Santiago. Y todavía quedan entradas en la mayoría de los espacios habilitados de 36 a 138 lucas en el sistema Ticket Plus. Y... Ah... Se nos saca el programa de hoy. Habría sido todo. Es lástima que termino el podcast de hoy. Y, por supuesto, un saludo también para la gente de Rock the Food que no sé qué pasa con Rock the Food, pero debiera llegar en cualquier momento para poder alimentarnos como siempre. Estamos esperándolos. Yo lo estoy esperando con ansia. Con mucha hambre. Yo no almorcé, por supuesto. Yo también. Eso mismo. Y, por supuesto, también un saludo a toda la gente que escuchó también este podcast en los aires digitales de Zubela y también a toda la gente que captura este podcast también en las plataformas de podcast o en humonegro.zubela.cl y toda la actualidad, por supuesto, va a seguir estando en humonegro.com. Este es un mes de muchísimos conciertos y vamos a estar en prácticamente todos. Así que ahí van a estar podiendo ver los reviews y las galerías fotográficas. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Aquiles. Chao, chiquillos. Chao, chau. Bienvenida a tierra. Adiós a todas y todes y gracias a nuestros radio controles, Luis y Francisca. Debut de Fran ahí. Gran debut. Sí, grande debut, por supuesto, de la Miss. Así que que estén todas y todos y todes muy bien y nos encontramos en Arrobo Monegro. Chao, chao. 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 Chao.